Hola gentecita, yo soy el cúnico jugón y les doy la bienvenida a esta guía de Dark Souls. Bueno, entonces vamos a arrancar aquí donde lo habíamos dejado. Ahí subí un nivelcito, estoy ahorrando para subir un nivel más de inteligencia y poder utilizar la flecha de alma más poderosa que tengo. Ya la vamos a ver bien el nombre, para no cometer errores en ese sentido. Entonces bueno, aquí este es un nuevo comienzo de nuestro recorrido aquí en Anor Londo. Lo habíamos dejado en ese punto de control, después de ya haber recorrido prácticamente toda esta zona de la catedral de Anor Londo. Entonces por acá, para seguir adelante y para llegar rápido a esa partecita, a ese puente que se ve allá abajo, vamos a pegar un salto por acá. Es como una especie de atajo. Y bueno, toca estar aquí un poquito por encima de las vigas y correr y saltar en el momento preciso. Entonces bueno, aquí era donde estaba el demonio de Titanita. Y bueno, entonces aquí vamos a seguir adelante. Entonces bueno, aquí van a ver unos enemiguitos durillos y el jefecito de la zona durillo. Pero bueno, voy a recolectar unas almitas en este trayecto que estamos haciendo con los enemigos que vamos a derrotar. Para ir a donde el jefe de zona con esta magia. Lanza de alma. Lanza, es una lanza esa señorita. Lanza de alma, tenemos cuatro. Esa pues nos va a ayudar mucho en nuestra batalla contra los jefes de esta zona. Que son los jefes más queridos del juego para muchas personas. Y una de las mejores batallas que se nos puede presentar. Entonces acá toca tener cuidado. Es mejor bajar rodando porque a veces se queda uno aquí en la punta de esos, de esta reja. Venga a ver, vemos que fueron lo que nos dieron. Que el arco mata a dragones. Venga a ver que nos cuenta. A ver, ¿dónde está ese arquito? Arco grande asesino de dragones. Arco de los asesinos de dragones dirigidos por Gouk. Ojo de halcón. Uno de los cuatro caballeros de Gwyn. El tamaño inusual de este arco obliga a apoyarlo en el suelo mientras se dispara. Solo funciona con flechas grandes especiales. Entonces ese arco era de Gouk. Listo. Y estas flechas que también nos las dieron ahí. Flechas gigantes para cazar dragones con aspecto de lanzas de hierro. Las usaba Gouk, ojo de halcón, y sus asesinos de dragones. Y perforan la carne humana con facilidad. Estas flechas solo puede usarse como con el arco grande mata a dragones y viceversa. Listo. Entonces esas eran las armas que utilizaban en la batalla contra los dragones. Gouk fue un guerrero de Gwyn. Un caballero de él. De los importantes. Y pues él era el que entrenaba a estos caballeritos plateados para pelear contra los dragones. Y bueno, Gouk es un gigante que lo conoceremos en el DLC del juego. Listo. Acabamos con este señorito. Ese señorito es complicado. Siempre que salten de allá, venganse para acá para poder pelear con él. Este de acá no se va a venir a golpearnos. Listo. Adiós amigo. Bueno, entonces acá conocemos a un gigante. Un gigante herrero. Este es el herrero de los dioses. Y por acá atrás nos metemos. Y oh. Voila. Un anillo de halcón. Un cofre con un anillo. Venga a ver, leemos ese anillo. Que este anillo nos cuenta más sobre Gouk. O Gouk. El caballero de Gwyn. Que utilizaba el arco y la flecha. Bueno, venga a ver, lo leemos. Uno de los anillos especiales regalados a los cuatro caballeros de Gwyn. Bueno, el anillo del halcón pertenece a Gouk. Arquero y mata dragones. Aumenta el alcance de los arcos. De modo que las flechas vuelan como disparadas. Por el gran arco de Gouk. Capaz de abatir dragones en vuelo. Entonces ese señorito era capaz de matar a los dragones. En el aire. Listo. Entonces era un duro. Porque los dragones en el aire son más difíciles. Listo, anillo de lobo. El anillo de lobo. Ah, bueno. Es el que habla de Artorias. Entonces eso ahí nos cuenta la historia de dos caballeritos de Gwyn. Y acá este señor no habla mucho. De pronto más adelante nos cuente algo de historia. Pero si es un muy buen herrero. Vende unos objetos de mejora muy necesarios. Listo. Entonces vamos a mejorar nuestra Uchigatán hasta más diez. Y ahí desaparece para después ascenderla y eso. Y acá de paso la Yaito. La vamos a necesitar. Venga a ver. No, no voy a gastar más armas. Porque necesito para subir mi inteligencia. Y poder utilizar la flecha de alma. Bueno, entonces ya tenemos la Uchigatán a más diez. Y vamos a ver qué objetivos vende este señor. Dice comprar objetos. Fragmento de titanita. Fragmento de titanita grande. Fragmento grande verde. Digo titanita y titanita titilante. Y estas las herramientas. Unas flechas. Y este que es la armadura del gigante. Venga a ver qué nos cuenta. Armadura de los sentinelas gigantes de Anor Londo. Está hecha de latón antiguo. Y también te protege de ataques físicos. Pero su enorme tamaño la hace demasiado pesada para los humanos. Por lo que no se puede recuperar energía si se lleva puesta. Bueno, y acá esta flechita. Venga a ver qué nos cuenta. Flecha luz de luna. Flecha otorgada a los que siguen el pacto de Gwyndolin. El sol oscuro. Último hijo del señor Gwyn. Bueno, entonces. Otro hijo de Gwyn. Estas flechas emiten un brillo plateado y provocan daño de fuego. Listo. Ese señorito Gwyndolin. Lo conoceremos después. Entonces vamos a seguir adelante. Ya tengo la Uchigatana mejorada. Pero mi objetivo aquí es recolectar almas. Para lo que ya les dije. De utilizar nuestra super magia que nos va a dar la victoria. En la batalla contra los jefes. Entonces aquí ya se pueden dar cuenta. Que tenemos la flecha. Ya casi tenemos la lanza de alma. La podemos utilizar. Tenemos las mejores. Los mejores hechizos. Las mejores magias. Que se pueden utilizar hasta este momento del juego. Pues vamos a hacer un recuerdito. Un recorderis. De que las. De donde las hemos conseguido. Bueno acá dice. Sientes agitarse el orbe de ojo negro. Entonces ya después vamos a ver qué es eso. Pero bueno. Y nos dieron una señal. Sobre algo que está pasando. Y podemos preguntarnos qué será. Ya lo averiguaremos. Para eso es esta guía. Entonces estos señores. Caben hasta por ahí. Aquí de pronto me pueden agarrar con alto rango. Pero bueno no. Entonces vamos a acabar con ellos. Estos ya son. Guerreros. Pero son una especie de clérigos. Porque utilizan. Hechizos de fe. Bueno. Entonces estos señoritos. Se están desviando del camino. Bueno. Axie. Con las magias. Caen facilito. Facilito. Ah si les iba. Les estaba diciendo que iba a ser un recuerdito. De donde hemos conseguido las magias. Pues. Para empezar. Recién llegamos. Empezamos el juego. Nos dan una magia. Listo. Solo tenemos una. Que es la básica. Y. Listo. Cuando superamos el burgo de los no muertos. Y llegamos. Al santuario enlace de fuego. Ya tenemos. Allá. Bajamos a las ruinas de Nuevo Londo. Bajamos al santuario enlace de fuego. Hablamos con el herrero hechicero. Creo que se llama. No. Ahorita no me acuerdo el nombre. Riket. Riket de Binheim. Hablamos con Riket. Y. Le compramos. Otra flechita de alma. Entonces. Allá van a ser dos. Y con eso nos vamos a defender. En el principio. Vamos a tener 60 flechas de alma. Y. Bueno. Ya después. Tenemos que rescatar a Griggs. Y. Él nos va a vender todas las flechas de alma. Y. Después vamos a rescatar. Las que él tiene. Las que Griggs tiene. Que Griggs. Bueno. Ya ustedes saben quién es. El. El hechicero que nos vende. Hechizos. Ese es Griggs. Y. Bueno. Ya cuando rescatemos al señorito Logan. Apenas lo rescatemos. Le compramos todas las flechas de alma que tenga. Que son estas que estamos utilizando. Y. Bueno. Eso es lo que nos tiene acá. De pie. Con 16 frascos de estos. Y listo. Este es mi cometido. Entonces me voy a devolver rápidamente. Para. Subir mi nivel. Bueno. Me faltó abrir esa puerta que está allá al fondo. Es un atajo pequeño. Pero bueno. No importa. Ahorita lo voy a hacer. Porque donde esté guerrerito. Digo. Donde esté herrero. Vamos a volver varias veces. No en el gameplay. Sino nosotros como jugadores. Listo. Vamos a. Uy. Tengo un alma de héroe. Entonces voy a matar a alguien. Para solo conseguir mil. Y subir mi nivel. Ahora si de verdad. Listo. Ven señorito. Vamos a hacerle un parry. Clásico. Y antes de que se ponga de pie. Su flechita de alma en la cabeza. Listo. Adiós amigo. Bueno. Entonces si. La idea es. Usted uno conseguir. Las flechas de alma. Lo más pronto que pueda ser. Lo más poderosos. En ese sentido. Me faltan. Aquí. Cuatrocientos. Pero bueno. No importa. Ah. Otra cosita. De allá. Esa zona donde estaba el herrero. Y estaban esos. 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 Clérigos. Ahí es una zona donde se puede farmear mucho. Pero es mejor hacerlo después. Después de. Matar al jefe de zona. Y que quede. La parte de atrás. De donde están esos clérigos. Despejada. Para nosotros arrancar desde ahí. Y farmear. Y pues están muy bien ubicados. En este juego. Todo está muy bien pensado. Están muy bien ubicados. Porque ahí vamos a poder farmear. Y si queremos mejorar armas y eso. Vamos. Y comprar los elementos para mejorarla. Los elementos de mejora. Ahí con esos señoritos. Con. Si matando o farmeando en esa zona. Vamos a lograr todos nuestros objetivos. Vamos a poder subir mucho de nivel. Y mejorar nuestras armas. Ya cuando estemos. Cuando pase eso. Les voy a mostrar. Eso que les estoy hablando. Como farmear. En. Aquí en Anor Londo. Bueno. Entonces ya estamos preparados. Y listos. Vamos a ir por el jefe de la zona. Entonces. Primero. Acá. Vamos a hacer el salto. Normalmente. Como siempre lo hacemos. Venga. A ver. Otra vez. A ver. Tiene que salir. Bueno. Listo. No está saliendo bien. Pero bueno. Esta va a ser la. La vencida. En esta si me voy a preparar. Bien. Para hacer el salto. Y. Lo logramos. Bueno. Todo con un poquito de preparación. Y premeditación. Se puede. Entonces ya tenemos. La gran flecha de alma. Bueno. Entonces me voy a enfrentar. Contra el jefe de la zona. Ya de una vez. Ya que lo vamos a ver. Les voy a decir. Que son dos jefes. Uno era un caballero de Gwyn. Que no se nombra. Entre esos cuatro caballeros. Élite. Sino que él era como. La verdad. Era como. Superior a ellos. Y el otro. Es su escudero. Que es un señorito. Con muy malas mañas. Pero bueno. Nos toca enfrentar. Nos toca enfrentarnos. A dos personajes. Aquí el primero que vemos. Es este Gordini. Entonces estos son nuestros rivales. Bueno. No creo que lo logre aquí. De primerazo. Pero. Voy a intentar. A matar. Y. Ya me bajo mucho. Y se viene aquí. Smog. Smog es el gordo. Y Ornstein. Es el flaquito. Entonces aquí. Una de las ideas. Bueno. Menos mal no se vino. Ornstein. Orstein. Y este señor. Ahí se alcanzó a cubrir. Con el mazo. Pero miren. Nomás. Lo que le baja la flecha de alma. Entonces. Esto nos da mucha moral. Tenemos que lograr salir de esta situación. Ornstein es un cabronazo. Mire. El siempre nos va a atacar por la espalda. Y bueno. Esta gente tiene su manera. Tiene muchas maneras. De poderles hacer frente. Listo. Acá nos vamos a poder sanar un poco. Para ver si seguimos en batalla. Por ejemplo. Entonces. Curarse detrás de estas columnas. Es. Vital. Propiamente dicho. Nunca mejor dicho. Y listo. Entonces aquí me cubro. Tenemos que tener. Cuidado con esa cuestión. De que son dos. La idea es. Que se separen. Puede ser una de las ideas. Porque yo aquí voy. Prácticamente a saco. Totazo. Y ahí viene Ornstein. Ahí estuvo su golpe. Que no puede. Listo. Me mataron. Bueno. Ya vimos que le bajamos mucho. Ah. Smoke con la flecha. Entonces. Ya nos veremos aquí. Para acabar con los jefecitos de zona. Vamos a atravesar la niebla. Para. Hacerle frente a nuestros enemiguitos. Entonces. Acá el señorito Ornstein. Siempre se lanza de esa manera. Toca tener cuidado. Porque nos tienen flanqueados. Esa es su manera inicial. De. De hacernos frente a ellos. A nosotros. Listo. La idea. Es matar. Primero a Smoke. Y bueno. Esa flecha de alma. No le dio. Porque pegó en su mazo. Cuando se hace eso. Este ataque. En carga. Pone su mazo al frente. Y. De hecho. Haga algo raro. Se me había olvidado. Que se me habían acabado. Las flechas. Las lanzas de alma. Listo. Ahí vemos que poner. Cuando pone el mazo al frente. Es como un escudo. Y acá. Estamos corriendo un riesgo. Pero bueno. Están un poco lentejos. Listo. Ese. Ese ataque. En carrera. Toca. Esquivarlo. Al último momento. Si no. Nos pega. Por esquivar antes. Con afán. Y eso. Acá los tengo a los dos. En frente. Entonces es un peligro. Listo. Vamos a sanarnos. Y vamos a acabar. Con el viejo smoke. Adiós amigo smoke. Listo. Aquí vengo más ligerito. Por eso tengo el fast roll. No me acuerdo. Si ya lo había dicho. Y aquí cae el gordito smoke. Una caída muy dura. Este es el principio del fin. Pero bueno. El señorito Orstein. No se va a dar por rendido. Y bueno. Vemos que se ha vuelto. Un gigante. Y ahora es más fuerte. En todos los sentidos. O entonces. Con este señor. Toca. Tener cuidado. Aquí cuando. Uy. Me alcanzó su ataque cargado. De una manera. No tan realista. Listo. Entonces. A este señorito. Primero. Lo primero que tenemos que hacer. Es enfocarlo. Y. Tener cuidado con estos rayos. Cuando no los lanza. Que quitan mucho. Bueno. Quitan la mitad de la barra que tenemos. De la vitalidad. De nuestro personajillo. Entonces. Vamos a esquivarle. Todos sus ataques. A distancia. Hacia los lados. Hay que tener mucho cuidado. Ya les digo. Hay unos que nos pueden matar. Inmediatamente. Entonces. De esta manerita. Le hemos bajado. Ya un cuartico de sangre. Y eso. Que no hemos atacado mucho. Acá. Cuando hace el ataque cargado. Esquivamos hacia el frente de él. Tenemos que fijarnos. En el momento en que carga. Y puedes utilizar estas flechitas. Gran flecha de alma. Vamos a ver que hace. Este ataque tiene mucho rango. Y a veces lo hace dos veces. Cuando nos conecta. Listo. Su ataque cargado. Le esquivamos hacia el frente. Y toma tu golpacito en la colita. Y acá el salta. Y nos tenemos que. Alejar. Porque los rayitos. Nos hacen muchísimo daño. Listo. Este ataque cuando el salta. No tiene mucho alcance. La verdad. Y acá. Puede ser peligroso. Que no se enganche. Les recomiendo. No se acerquen a él. Ahí ese ataque con rayos. Bueno. No se acerquen a él. Acá ya estamos a punto de matarlo. Y. Hizo su ataque cargado. De una manera que no. Esto. La tengo muy estudiada. Entonces sus rayitos. A esquivarlos. Y nosotros ya. De un golpe lo acabamos. Y listo. Aquí acabamos con el señor Ornstein. Entonces esta es la manera de matarlo a él. Cuando se vuelve gigante. Siempre a distancia. Con nuestras ventajas de magos. Entonces nos dan el alma de Ornstein. Anillo del león. Una humanidad. Vamos a celebrarlo. Lo logramos. Listo. Entonces eso ha sido todo con estos jefes. Ahora vamos a seguir adelante. En nuestra aventura. Bueno. Acá ya acabamos. Vamos a coger esta. La marca de la vergüenza. Son solo mil almitas. Entonces si estos señoritos. Como vimos. No se ven tan duros. Cuando uno los mata. Pero vaya y pelee usted con ellos. A ver como le va. Bueno. Entonces. Acá vemos las estatuas. Una estatua del señor Gwyn. Esta es la hija de la señorita Gwynevere. De la mamá de ella. No se habla. Pero bueno. Es una diosa. Pudo haber nacido de la nada. Y acá hay un pedestal. Pero no hay. Ninguna estatua. Es un pedestal. Que tiene dos niveles. Entonces puede ser de una persona. De otro hijo de Gwyn. Un ser. Como un niño. Y bueno. De ese personaje. Se especuló mucho. Ese fue uno de los secretos. Que guardó este juego. Hasta que salió. Dark Souls 3. Hasta que siguió. Desarrollándose su saga. Y pues ahí estaba el señorito. Supuestamente. No se puede especular. Que ahí estaba el señorito. Primogénito del sol. Que él conseguimos el anillo. Por acá lo tengo. Venga a ver. Lo leemos. Ah no. Esperé. Antes de que baje. Vamos a leer el anillo. Bueno. Ya lo habíamos leído. El anillo primogénito del sol. Cuenta la historia. De un dios de la guerra. Pero que no se sabe él. Y pues. Ya se sabe más o menos. De qué trata ese cuento. Y tiene que ver. Que ese primogénito del sol. Pues era hijo de Gwyn. Como lo dice su nombre. Y el señorito. Y el señorito. Por decirlo de una manera. Se rebeló contra Gwyn. En medio de la guerra contra los dragones. Porque Gwyn. Los estaba exterminando. Y pues eso. Al señorito. Dios de la guerra. O primogénito del sol. Le parecía. Algo. Aberrante. Y bueno. Esas cosas pasan. Los hijos. La conciencia de los hijos. Puede ser diferente. A la de los padres. Y bueno. Eso fue lo que pasó. Y discreparon. Entraron en conflictos ideológicos. Y el señorito. Dios de la guerra. O primogénito del sol. Escapó. Creo que. Su nombre es el dios sin nombre. Bueno. Al final no tiene nombres. Escapó. Eso. Por eso fue borrado. De los anales de la historia. Y aquí nos está hablando. Esta señorita. Nos está dando la bienvenida. Entonces. Vamos a darle. A darle un saludo. Arrodillarse. Esta es. Gwynevere. 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 Listo. Entonces. Esta señora. Nos está dando. La vasija del señor. Que es el objeto. Que nos comentó. La serpiente. Que era necesario. Para. Suceder al señor. Gwyne. Gwyne. Y ahora. Acá dice. Que con esto. Nos podemos. Teletransportar. Entre hogueras. Entonces. Es un elemento. Que nos va a facilitar. El viaje. Suceder. Lord Gwyne. Y inheritar. El fuego. De nuestro mundo. Tú. No. Tienes. Tienes. Este eterno. Tienes. 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 solar, ya lo vamos a leer. Pacto establecido, bueno, ganamos un trofeíño. Bueno, entonces ahí nos afirmo que somos de su pacto. Y aquí nos está contando historia. Nos dice que somos el relevo perfecto para su padre. Esto es muy raro. Bueno, nos está diciendo que sucedamos a su padre por varias razones. Y pues esto no es normal porque esta señorita fue criada para ser la sucesora de Gwyn. Y ahora nos dice que lo sucedamos nosotros. Entonces vamos a leer su anillito de luz solar. Bueno, vamos a ver su nombre específico. El anillo que nos acaban de dar. De la princesa solar. Anillo de la princesa solar. Este anillo se concede a aquellos que están sometidos al pacto de la hoja luna oscura. Responde a la llamada de Gwyndolin. El sol oscuro. Bueno, ahí nos habla de Gwyndolin que es otro hijo de Gwyn. Gwyndolin, consciente de su apariencia repulsivo y frágil, creó una ilusión de una hermana. Gwynevere. Quien le ayuda a proteger a Norlondo. Entonces acá nos revelan qué es lo que está pasando. Esa señorita es una ilusión. Gwyndolin la creó para proteger este... Esta ciudad que está abandonada prácticamente. Porque... Pues cuando se apagó se estaba apagando la llama original. Todo se volvió feo. Y se oscureció. Todo se oscureció. Todo se volvió oscuro. Y de esa manera... Pues eso fue las consecuencias. El efecto de que se apagara la llama original. Entonces todo el mundo se fue. Y pues esa señorita no es real. Y ahí no lo contó el anillo. Entonces no voy a subir el nivel. Voy a guardar 20.000 almas para la zona próxima del próximo episodio. Pero eso bueno. Entonces sí. Es el señorito Gwyndolin. que pues también es hijo... Es de la realeza. El señorito... Aquí montó una ilusión. Todo esto que vemos acá. Los caballeros... De hierro gigante. Son una ilusión. Y esa señorita es una ilusión. Pues para mantener una apariencia... En este lugar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mientras tanto. Mientras seguimos hablando cositas de esta ilusión que crearon. Voy a bajar por acá. Y voy a... A pelear con un señorito que... Que vamos a invadir su mundo. Con un objetivo. Que nos dieron... Cuando recogimos... Las pertenencias... O lo que había quedado de la guardiana de fuego. Del santuario del enlace de fuego. Y bueno ese santuario tiene un nombre... Esto... ¿Cómo decirlo? Ehm... Muy... Que... Que puede identificarnos... O que puede... Hacernos entender... Que... Ese santuario... Fue donde se enlazó... El fuego. O sea que... No lo dice directamente. Pero puede ser que... Ahí se enlazó la llama original. Por ahí en ese santuario. Por eso crearon... Por eso crearon ese santuario alrededor de... Del fuego. Por eso tiene un nombre tan importante. Entonces acá... Como vemos... Esta es la zona de farmeo que yo les decía. Pero yo no estoy aquí para eso. Listo este señor. Como es un clérigo. Se cura. O por lo menos utiliza la fe. Listo. Vamos a acabar aquí con... Ese señorito. Y acá se me... Ya... En un instante anterior... En un gameplay anterior... Se me había aparecido un mensaje que decía... Orbe de ojo negro... Se está agitando. El orbe de ojo negro se está agitando. Pero bueno... Ya aquí no vuelve a aparecer. Nos toca hacer perspicaces en ese momento. Escudo gigante y troce de titanita. Uy que buenos elementos. Y dos. Dos elementos. Me voy a equipar con la bendición divina. Que esto nos va a servir para curarnos... Cuando invadimos a este... Al personaje que vamos a invadir. Entonces si todo esto... Toda esa luz... Que hay aquí en este sitio... Es falsa. Todos esos guerreros que estamos matando... No deberían existir. Todo es una ilusión creada por Windolin... Que es un jefe... O un personaje que vamos a conocer más adelante. Porque en el momento... No es factible para mí. Me hace falta un anillo que se consigue en las catacumbas. Y bueno no lo tengo. Cuando fui la primera vez no lo recogí. Pero si ese señorito Windolin... Es una persona pues que... La verdad está protegiendo esto porque todo esto... Está abandonado. Y no les voy a mostrar como... No les puedo mostrar en estos momentos como se vería... Este... Esta... Esta zona... Cuando uno mata a Winnie Bear. O Winnebier. Winnebier. No les podría mostrar. Porque... Como les dije esto es una zona de farmeo. Y pues ya les voy a explicar una cosita de paso. Listo. Entonces vamos a acabar con esta gente. Se nos vienen todos y esto... No está tan bien. Pero bueno... Somos magos y... Tenemos el... La ventaja del ataque a distancia. Bueno ya saben... Cuidado con la vitalidad como siempre. Para eso son las bendiciones divinas. Entonces vamos a ver si podemos matar al mago. Y ahí se quedaron estancados. Como las enfermedades del señor Burns. Y bueno... Aquí cayó un personaje y yo. Entonces voy... Uy... Iba a utilizar una bendición divina y no hizo efecto. Por alguna razón todos estos se quedaron... Estancados. Ahí... Uy... Ahí hubo una especie de bug. Eso sí es definitivo. Porque... Veo que Crayton... Eh... Lautrec. No pasa. No pasa el señorito Lautrec. Bueno. Por fin un poco de... De ayuda en el juego. Y listo. Acabamos con el mago. Venga a ver si suelta algo de pronto. Muy pocas veces acabo con los dos... Con los dos rivales o los dos acompañantes del Lautrec. Uno tenía un... Una armadura que... Pues bueno. Era una armadura de caballero. Y el otro. El maguito. Tenía el atuendo o el set de... Esto. Los selladores. Que es ese... Es ese set rojo como de mago. Que tiene una máscara... Estilo... Eh... Médico del... De la peste negra. Y bueno. Matamos al señorito. Lautrec. Tú mataste a la guardiana de fuego. Pues este señorito. Ya vamos a enterarnos algo de este señorito. De Lautrec. Y bueno. Aquí vimos que la bendición divina nos ayudó. Por lo menos para tener toda la vitalidad. Y sí. Varias cositas. Ah. Bueno. Recuerdo de represaria. Algunos objetivos. Entonces. Bueno. Sí. Este es el tema con Anor Londo. Que es una ciudad ilusoria. Entonces. El caso es que nos quieren engañar. Bueno. Alma de guardiana de fuego. El alma de la guardiana de fuego. De... El santuario. Enlace de fuego. Anillo de favor y protección. Bueno. Dicen que ese anillo de favor y protección. Es uno de los mejores anillos del juego. Y sí. Vamos a leerlo. O bueno. Primero voy a ir por el set del señorito Lautrec. Y después me voy a dirigir al santuario enlace de fuego. Para. Resucitar a nuestra señorita guardiana de fuego. Y de esa manera. Acabar el video de hoy. Entonces. Si a esta señorita. Nosotros la podríamos matar a distancia. De pronto. Con unos hechizos así. Le pegamos a mano alzada en el cuerpo. Que bueno. Es una señorita muy simpática. Y. De esa manera. Acabaríamos con ella. Voy a subir un. Venga a ver. Que tanto puedo subir. Me quedaría con 14. Voy a intentar. Voy a hacerlo así. Necesito 20. Para. Para mi próximo episodio. Entonces voy a. Voy a acomodar algo del próximo episodio. 10.000. Uy. Tremenda. Esa alma era tremenda. Subir nivel. Vamos a subir. El nivelcito. De fuerza. Vamos a subir una de fuerza. Bueno. Tenemos unas estadísticas equilibradas. Para nuestra build. Y por allá. Está el atuendo de Lautrec. Y bueno. Ahora. Como tenemos. También la vasija del señor. Nos podemos teletransportar. Ahorita me devuelvo a teletransportarme. Venga a ver. Que nos cuenta la vasija del señor. Vasija del señor. Otorgada al elegido de. Entre los no muertos. Para suceder al señor Gwyn. El elegido no muerto. Posee el arte de teletransportarse. Entre hogueras. Para abrir la última puerta. Coloca esta vasija en el altar de fuego. Y llénala con almas poderosas. Bueno. Entonces pues. No nos dice. Más o menos su función. Sus dos funciones que tiene. Y bueno. Cogimos. Vamos a ver el set de. Del señorito Lautrec. Es un set que le gusta a la gente mucho. O que le gusta mucho a la gente. Armadura del Lautrec. El abrazado. Que representa el amor por la diosa fina. Los abrazados de la diosa rodean la armadura. Como si hubiese abrazado a su portador. Ah bueno. Entonces venga a ver. Leemos el anillo de favor y protección. Ya les digo. Ese anillo si uno se lo coloca. Cuando se lo quita. Se rompe. O sea. Solo se lo puede colocar. Y no volvérselo a quitar. Un anillo se simboliza. Que simboliza el favor y la protección. De la diosa fina. Dueña. Según la leyenda. De una funesta belleza. Este anillo aumenta los PS. La energía. Y la carga máxima de su portador. Pero si este llega a quitárselo. Alguna vez se romperá. Entonces esa diosa fina. Pues eso nos cuenta. Y. Y también el set. Del Lautrec nos cuenta. Que. Que esa señorita diosa fina. Era muy bella. Y. Y. Nos hace entender el anillo. Que para estar con. Con ella. Con. Con su favor. Teníamos que ser muy leales. Porque. El anillo nos. Demostraba. Que. Si. Que si nos quitamos el anillo. Se rompe. Entonces es una manera de decirnos. Eh. Tienes que ser. Fiel a nosotros. Listo. Entonces. Llegamos al santuario. Enlace de fuego. Ese más o menos. Es el cuento con Lautrec. Y también. Pues el señorito. Eh. Mató a la. A la guardiana de fuego. Porque estaba buscando almas. Esta es la armadura abrazada. Y se llama así. Porque tiene unos bracitos. Que más o menos. Se los podemos ver. Venga a ver. Los analizamos. Si son unos brazos. Que lo abrazan. Y bueno. Es una diosa que. Es muy posesiva. Pero bueno. Vamos a ver. Eh. Vamos a continuar. Con mi. Humilde túnica sagrada. Venga a ver. Que dice. Túnica que llevan los clérigos. Aunque parece sencilla. Su dura tela. Repele. La lluvia. Y mantiene seco el cuerpo. Sirve pa' algo. Aquellos insatisfechos. Con las enseñanzas. De la iglesia. Deben poner a prueba. Su fe. Emprendiendo. Un viaje espiritual. Así. El ritual purificador. De la blanca vida. De la blanca vida. Listo. Entonces. La mayoría de clérigos. Pertenecen a la blanca vida. Nuestro amiguito. Sigmeyer. Nos está dando las gracias. Por haberle ayudado. Bueno. Y nos pregunta. Si nosotros fuimos los que. Logramos que se abrieran. La fortaleza de Zen. Entonces pues sí. Bueno. ¿Por qué vamos a mentirle al viejo Sigmeyer? Es un viejo loco. Pero es un viejo carismático. Bueno. Dice que va a seguir siguiendo su recorrido. No creo que tenga una ruta muy clara. Él solo hace las cosas. ¿Por qué sí? ¿Por qué le nacen? Y seguro ese es. Ese es su estilo de vida. Entonces aquí vemos a Logan. Arrodillado. Y bueno. Ya nos ven de estas magias. Que no son muy importantes. En el momento. Pero pues sí serían importantes. Para que él avanzara en su quest. Entonces no las voy a comprar. Voy a comprar solo estas dos. Esta y esta. Porque voy a necesitar 20 mil. Para comprar la llave de Artorias. A nuestro herrero. De la parroquia de los no muertos. El señorito André de Astora. Bueno. Y aquí ya no está. El señorito. Chris Fallen. Se ha ido. Sintió. Motivación para continuar. Para empezar. Para empezar. O continuar con su viaje. Y acá no le vamos a hablar. A hablar a esta señorita. Porque. Le entregaríamos la vasija del señor. Y pues no pasa nada la verdad. Pero yo quiero. Existe otra serpiente. Y quiero ver. Que me cuenta esa otra serpiente. Cuál es su. Su estrategia. En este mundo. O lo que nos va a decir que. Entonces si ese es el caso. Que vamos a hablar con otra serpiente. Entonces. Por el momento no le voy a entregar la vasija del señor. A esa. A esa serpiente. Y este señor. Nos está preguntando. Por una piromancia que tenemos. Que fue la que nos dio. Una de las hijas. De la bruja Isalit. La que está en la hoguera. La que es blanca. La dama blanca. Entonces dice que si. Nos está preguntando que. Que de donde la conseguimos. Que si le contamos. Entonces bueno. Vamos a contarle. Bueno. Entonces este señor. Con ese conocimiento. Va a ir a. A buscar esa piromancia. Ese señores. Quiere. Conseguir mucho conocimiento. Le nace. Es ansioso. Por esa cuestión. Sobre todo en la piromancia. Como a todos nosotros. Cuando nos gustan. Que tenemos nuestros gustos. Por ciertas cosas. Vamos a devolver. El alma de guardiana de fuego. Y listo. Devuelto alma de guardiana de fuego. Entonces así. Resucito esta señora. De esta manera. Resucita a la gente. O renace. Mejor dicho. Gracias. Yo soy Anastasia. De Astora. Y no se está hablando Anastasia. Ahora puedo continuar mi duty. Como keeper. Pero. Yo solo espero. Que mi tierra impura. No se ofende. Bueno se preocupa. Porque. Porque seguro. Esto. Se siente muy mal. De las cosas que ha hecho. Que no son malas. Al final de cuentas. Pero se siente impura. Y ella misma. Siente que no debería hablar. Es un peso que lleva ella. Y eso me hace pensar. Que pues antes. Ella no podía hablar. Porque no tenía lengua. Seguro se la mutilo. Ella misma. O algo así. Por el estilo. Y ahora. Cuando renacen. Parece que la. Pues puedo. Llegar a pensar. Es una. Especulación mía. Que las. Las partes mutiladas. Vuelven y. Y se regeneran. Porque ella no tenía lengua. Y ahora sí tiene lengua. Listo. Entonces. Voy a dejar el video acá. Señoras y señoritos. Quiero invitarlos. A que le den like. Y se suscriban. Si el video les ha gustado. Claro está. Ya lo saben. Yo soy el cúnico jugón. Y no siendo más. Me despido de ustedes. Adiós. 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 Adiós.